Dios permanece en nosotros Santa Marta, hermana de María y hermana de Lázaro, muy amigos con Jesús, de Betania. Queridos, amémonos los unos a los otros porque el Señor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo, a su Hijo único, para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó y envió a su único Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy en esta fiesta de Santa Marta podemos pensar sobre la amistad. También nosotros celebramos el Día Mundial de la Amistad y aquí está la mejor amistad con el Señor. Es la fuerza que nos puede transformar, es la fuerza que nos ayuda para que nosotros hagamos un camino también de santidad. Porque si estamos viviendo en comunidad, si nos debemos a una comunidad, ciertamente que entre nosotros todos tenemos que ser amigos y amigos de verdad. Amigos que caminamos juntos para fortalecernos, ayudarnos, para que la gracia nos dé siempre aquello que necesitamos para que podamos seguir también de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso, solamente el que ama nos dice hoy, esta carta de San Juan, a sus cristianos, a su comunidad, solamente el que ama, en él permanece Dios. Y Dios entonces permanece también en nosotros. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Vamos a procurar vivir el amor, pero desde lo más auténtico de nuestros sentimientos, de lo más auténtico de nuestra vida también religiosa, lo más auténtico como donación hacia los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.